Pa' mi que te encuentras, solo y tiene miedo pero vente Quiero verte bailando así, rico y cerquita de mi Te déjenle con R&B, pa' poderte sentir 1, 2, 3, big I got you, baby Don't tap out, fight into the heat She said with my, no hands and no dollar, I don't dance Sígueme bailando que a ti nadie te iguala, tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy, medio que de su corazón apagó el sensor Te ofrecí un trago y no lo pensó, solo acabo lo que empecé We play with your own, we play with your own We play with your own, we play with your own I'm a boss ass, bitch, 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 bitch Te arrebatas, cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas This is the man, this is the man, this is the man All you feel the same, million dollar thing You can own it like broken Loque, 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 loque You feel it, I'm a fool Hey guy, rico, 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 rico Rico, 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 rico Let's go! Let's be! Evita está enterida, tiene tremendo culo! Está tan linda, está tan rica, y tiene tremendo culo! Who gratifies me? Y la puta te a la pas, 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 pas She gon hit the issue, she twerk, twerk? She gon hit the issue, twerk, twerk? She gon hit the issue... Te envolviste, te confundiste, tú y yo no somos ex, solo teníamos la alma de la... O grave faz tú, y a bunda de la bach, 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 y o grave faz tú, y a bunda de la bach, dale con la palma. Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio, en la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima. Tú, 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 tú. Ando con un español con los ojos de colores y un dominicano con seis cargadores, un pana colombiano pa' que menos le lo plone y un puertorriqueño con un par de millones. Ando con una rubia con los ojos de colores y con una morena con... Y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje, sabe que está bien buena Y le doy detalle, y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera, ya nadie le doy detalle Dale con el mambo Muévela, 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 muévela Esto es pa' que mueva la chapa Hey sexy lady, I like your flow Your body's bangin' out of control You put it on Tú tienes masticable ese bobolgón Bobolgón, 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 bobolgón Yo quiero un pedazo de tu bobolgón, 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 bobolgón ¿Qué talento tienes con el bobolgón, bobolgón? No, 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 noihat ¡Suscríbete!